Super Mario Bros, la película, la canción Piches Oye, oye la voz que tiene, señores, esa voz así, bien varonil Ya con mi estrella no hay error Piches, yo sé que Ay Jontra, le escuchen esto aquí, escuchen esto Piches, yo sé que Gobernaremos al amanecer Es todo un profesional Ay Dios mío, mano, el que le puso la voz a este bro Todo se pasó, mano, de verdad que eso ahí está muy chulo, señores Piches, 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 piches Ay, 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 ay Ay, qué bonito, no sabía que eras poeta Vamos a darle otro poquito hacia atrás, señores Piches, 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 piches Duro Ay, 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 de verdad que son unos duros, señores Muy chulo Y toqué el piano súper duro, señores Eh, está preparadísimo el bro A eso se le llama estrategia Ay, contrale, mano Pero óyeme, fuera de broma Canta súper bien el que le puso la voz A este personaje, de verdad que sí Señores, al principio yo no le presté mucha atención A la canción Y yo pensaba que decía piches Ay, mi madre, señores Y aquí me corrigieron No, cheneco Fueron muy graciosos, de verdad, señores Ya tú sabes, mi gente, dejen su like, suscríbanse Y déjenme en los comentarios qué reacción le gustaría ver en el canal Eso fue algo cortito así Para reírnos un poquito Ya tú, chao